Creo. Si, solo hay una. Yo no entiendo de que habláis, pero si. La tienda es en general. Que en vez de ponerlo por todos lados, como mucha gente ha dicho, solo la han puesto en Strawberry. Creo que... No, en Valentine. ¿Sabes lo gracioso? En el directo no se ve mi cara de sufrimiento, pero vosotros si que la podéis ver. Si. Si, si, si. Reto, si tengo que silenciar directo avisadme ya, ¿sabes? Porque voy a poner si no, por decir agidos que estoy en directo. No, no. Yo empecé un poco más tarde, quiero estar de chill sin este directo. Pues ese caballo, ese caballo. Yo me pillé, creo. ¿Este? A ver, no sé si es algo muy parecido al color, por lo menos. Ahora, ahora lo voy. Porque si vas a Valentine, pues ahora lo voy. Pam. Por favor, aparece con ropa. Te lo pide por favor. Bueno, ya ha aparecido sin cara. Bueno, no sé dónde se pone, así que bueno, sub. Aparece con ropa. Bueno, ya he tenido un RC. Porque literalmente no asisto. Sí, eso me ha pasado a mí también. ¿Y a mí? A todos. A Lunayer era un pelo con ojos. Ah, bueno. Eso está bien. Ah, por cierto, aquí... Te amo. Juego, te amo. ¿Qué pasa? Que en el rancho, cada vez que te entraba tenía que a veces recargar las armas. Aquí no, aquí ya... Si tal, ya están recargadas. Y por cierto, tienes 100 balas en el revolver si le ganas con... No, 30. A 50, todas las armas. Sí, bueno. Pero... No me entiendes. Sí, sí, sí. Que aquí tienes 100 balas. En total, para las armas. Ah, no. Es... Es parecido, pero es más... Más... Más maroncillo el mío. Aunque no... Como tal, creo que no es el mismo. O sea... Pero algo... Es algo parecido... Que hay uno que tiene un color algo parecido, pero... Pero bueno. Yo... Tengo que conseguir dinero para... Una silla de montar. Porque ahora mismo voy a pelo con el caballo, o sea que... Lo de la silla de montar está carísimo. Sí, ya... A mí me dieron 30 pavos... Para meterle silla... Y en cuanto puse sólo la silla, el petate y las alforjas... Fueron como 25. Y porque ahorré... Estás sufriendo por dentro. Y porque ahorré en alguna cosa, ¿sabes? Sí, pero joder. Me adoraron el pulmón. Eh... Cielo. Además, si nada vas a sentar tienes que hacerte el ali... Como el DNI, tío. Cielo. Dime. Me pasas el cargador y cierras la puerta un poquito. Oye, te voy a apuñalar el estornal al final. Pues... Pues no sé si me vendría bien, ¿eh? Porque estoy mal. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ahora no... Yo creo que ahora le vendría mejor, incluso. Con lo que sea, yo creo que le vendría mejor, la verdad. Le haría un favor, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, ilícitamente puedo... Puedo... Sí, pero lo malo de saber lo malo de servir tú es. Te puede salir contraproducente justamente eso que acabas de decir. Exacto. Aparte de eso, eh... El hecho de que cuando crezcas más y más, la gente va a querer por huevos y por razones saber quién eres. Sí, no. Y ya te digo yo que lo van a saber. Básicamente. Yo por el momento me abstengo, pero ¿sabéis lo que os digo? Sí, sí, sí. Que me gusta eso. O sea... Es que yo de rolear con mi cara y tal, o de poner mi cara como hace lobo o tal, o de no poner nada como hace lobo, no me gusta. Yo no pongo la cámara. Para rolear, ¿no? Para rolear, no. Para otro juego, digo. Ah, para otro juego sí, pero porque obviamente lo que yo vea y mis expresiones me importan. En el roleplay, no. Claro. En el roleplay, literalmente, tú como persona no deberías estar nunca. Esa es mi opinión, eh. O sea... Si estás tú, ¿cómo quitas la esencia? Básicamente, porque ya no es Iván, ahora es Lobo haciendo de Iván. Exacto. Claro. Y yo lo que busco en todos mis roleplay siempre es que la gente cuando entre se olvide que está viendo un streaming. Claro. Yo a mi personaje le pongo, pero porque me ha costado mucho hacerlo, como para no ponerlo. Aunque a veces lo quito. A veces cuando quiero estar más tranquila o no quiero tal, es cierto que lo que hago es quitarlo. Es que ahí está el punto. También, eh, yo cuando roleo muchas veces estoy desbarratado por ahí, tío. Estoy desbarratado. No sé hablar. Fuertísimo. Estoy muerto, tirado por ahí. Hay veces que a lo mejor estoy escuchando una conversación y estoy contando musarañas, literalmente. Sí. Me pasa, tío, que cuando estoy esperando tal, claro, o sea, con mi personaje estaría todo el rato mirando para abajo. Entonces mejor lo quito, me pongo a ver el móvil tranquilamente y espero a que ocurra algo. Eso lo hacía mucho cuando había algún tiroteo en el rancho, tío. Que yo no me puedo meter, básicamente. Me quedaba mirando el chat o a lo mejor aprovechaba y miraba a ver si alguien me había mandado un mensaje privado o algo, ¿sabes? O aprovechaba y si alguno de vosotros estaba en directo, me miraba algún directo vuestro, simplemente por entretenerme. Yo quiero que esté ya lunita aquí para darle un abrazo. ¿Eh? Una virtual, porque no puedo físico, tristemente, pero bueno. Eloy. No. La puerta. No existo. Porfa. Eloy son los padres. Exacto. 64 grados hace en la zona de armadillo, tío. Oja. ¿Es el desierto? Claro, claro. Pues aquí hace tempo. ¿En San Denis cuánto hará? ¿Estará normal? En San Denis técnicamente hace calorcillo. Sí, aunque estando al lado del mar. Escolto. Fácil. Secuestro al prisionero de salto al tren. ¿Cómo? Escolta, tengo secuestro, el prisionero y asalto al tren. Bueno. Escolta es tan fácil. Pues escolta. Sí, pero es que sí mueres. Pero si mueres, ¿qué pasa? No. A ver, Luna la diñó ayer. Mmm... Según ella no perdió cosas. Pero no sé si diñó de todo. Claro, es que... Vale. ¿Cómo coño funciona esto? A ver. Yo le tengo que dar dos veces a... A la chote o algo. Tía. Tengo que ir a chuparla, eh. Ya somos dos. No preguntéis... Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás? Yo... ¡Me estoy muriendo! Será el arbolito. Que además el cambio de clima a mi PJ no es que le siente precisamente bien. ¡Ojo! ¿Qué pasa? Que sí que es el arbolito. Eh... ¿Qué? Está pillando madera. Ah. Tío, a veces en mi caer se vuelve gilipollas, tío. No te muevas solo, coño. Muévete para donde yo este tío. Por cierto, Eloy. Dime. ¿Te han dicho algo o no...? Que nada ha pensado. Eh, te me calmas. No ergúmenas. Oye... Yo en mi cabeza esperando a que no me echen la bronca por hacer... ¿Para que eres también? No creo. O sea, si no... Claro, si no tendría que especificar que es... ¿Sabes lo que te digo? Ponerlo en alguna parte de la normativa o tal. Ya, pero... No sé. No sé. No sé. Lo que sí me voy a atromar es con el asalto al tren. Cuando lo hagan su día. No sé. Claro, aquí no te puede ayudar nadie, entonces... No. Bueno, y en el caso de que te ayuden... De todos modos no... No cobran el resto. Cobras tú. Claro. Entonces, claro. Es igual que pasaba con el Cazar Recon. Cuando hicimos la misión de Cazar Recon. Ves con este hombre. A nosotros nos dieron una pija, pero él sí. No tengo la vida entera, tío. Cada vez que apareces, tío. Apareces con todos los núcleos abajo. Joder, macho. Puta asco, tío. Sigue esperando a que se te restauren y ya está. Sí, pero es que la piedra sola no se restaura aquí. Sí, sí se restaura. No, a lo que se refiere... A lo que se refiere es al núcleo. En plan, el núcleo no se restaura. Ah... Ya, no sé. Y lo otro, claro. Si el núcleo no se restaura, lo otro tampoco. Ponte vendas. Que costan un huevo del medio, no tengo. Doc. Yo aunque sea Doc, pues no voy a ejercer. Por lo cual... No es Doc, lo siento. No es nuestro Doc. Seguirá siendo el medio y demos Doc. A ver... Técnicamente soy médico, pero de combate. Un poco Doc sí es. Oye, al final me pillo el cepillo al caballo. No, padre. Vale. Así es. O sea, es que el problema sobre todo es que yo cree el personaje. Sabiendo que el otro servidor en el aspecto médico estaba un poco tal, iba a ser yo el que tendría que hacer poder médico de combate, básicamente. Lo creé pensando con una historia incluso a raíz de eso, ¿sabes? Mi personaje está evitando Blackwater a toda costa. Tipo, I don't... I don't like you. No me gustas, aléjate de mí. Me suenas. Y de nada bueno. Sí, sí, mi personaje mudo. No quiero. Es más, el otro día, cuando estaba roleando solito y tal, y estaba pasando por una zona donde estuvo la vieja del machete, Kirá se quedó durante unos segundos en silencio, mirando fijamente a la arboleda, tipo, como con traumas de Vietnam. En verdad, yo ahora mismo tengo... Tira, yo cuando cada vez que entraba, tío, y empezaba Natal, yo me cagaba, tío, con la señora del machete. Yo la extraño. Hostia, a mí... Es verdad, tú no lo sabes. Me habló Chloe. ¿En silencio directo o no...? Eh... Pues no, la verdad es que a mí me la sopla bastante que esto salga o no salga. Ah, vale. Le iba a hablar de todo en mi directo. Me habló Chloe para ser el líder de los médicos del otro server. ¿El rancho? Sí. No, y yo le dije en plan... Mira, sinceramente, si al final lo que hablamos entre todos se hubiese hecho, pues no tendría mucho problema. Pero es que no fue. Pero yo dije, mientras que no se vaya todo el mundo, yo me quedo. Al día siguiente se fue todo el mundo. Y nos acabamos yendo por motivos obvios. Claro, si... Yo lo dije... Claro, yo lo dije, mientras que quede gente, yo me quedo. Pero lo que no voy a hacer es... Estar solo. A mí me habló. También, no sé si es de los dos hijos. No sé si lo comenté. A esta mujer sí, pero a ti no. No sé si te lo comenté. ¿Ah, sí? Pidiéndome disculpas por toda la que haya pasado y que no... Claro. A mí lo que me enrabia todo un poco es decir... Chicas, es que tú no tienes que pedir perdón. Claro. Es que... Su parte fue la que disfrutamos todos. Básicamente, casualmente, su parte y la del otro chico fue la parte que nos gusta a todos. Claro. Es que era en plan... Porque tenía sentido que la gorda del machete, pues, se fuese haciendo las cosas que hacía. Porque, coño, si no iba a ser muy... Literalmente, es que es verdad, la pillábamos al minuto uno y a tomar por culo el rol. Coño. Sí, la... O sea, la primera vez que fuimos a por ella, de hecho, no la... No la pillamos, pero porque... Porque íbamos cagados todo el mundo. A ver, las cosas como son. Yo me cagué y C y O C. Fue como... ¿What the fuck? Yo es que no sabía qué estaba pasando. Yo tenía miedo. Yo estaba a modo... Yo no sabía qué estaba pasando y lo único que sabía es que tú me preguntaste... Esto tiene que ver contigo, ¿no? Yo no... Eh, eh... ¿Qué coño? Tranquila. Ah, vale, eres tú. ¿Te han abatido? No, he abatido ya lo otro por gilipollas. Pero... ¿Qué es? ¿De lo de los NPC? Creo que sí, porque estaba tranquilamente y me empezó a disparar y me he cagado, tío. Y digo, pues nada, tomad por culo. What the fuck? Yo... Claro, voy yo otra... O sea, acabo de pasar algo en plan... Voy tú tranquila... Eh, con... Con el carrito de los estos... Eh, eh... Yendo de nuevo pa' allá... Y veo dos personas venir corriendo... Hacia dirección a mí... Y por un momento digo... Alex, no creo... Y de repente... Eh... O escucho tiros y yo modo... What... Es que de repente... Es que de repente... De repente... De repente... Estaba pasando y de repente... Y de repente escucho a un NPC hablar... Y yo... What the fuck? Y me empieza a disparar y digo... Ah, sí, mamá... Guapo... Típico... Típico NPC, ¿sabes? Y claro... Me he quedado en plan... ¿Qué coño, tío? Literalmente, el cerebro de mi personaje en ese momento ha sido un... Miam... Miam... Ram.. Ram... Además... Si me ha pasado uno por la derecha y otro por la izquierda... Sí, sí, me han rodeado. Posteriormente, la muscula por todo el medio... Me han rodeado... Y es uno como... Tino-ni no-ni 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 no... Tino-ni no-ni no-ni... Corre mucho... Tinti... Me estoy cagando... Tiri-do-ni... Bueno, te lo juro, ¿eh? Por un momento he dicho, ¿pero te pueden atracar por un carro de maíz? ¿Por tres dólares? ¿En serio? No, claro, no. Y creo que tampoco voy a atracar porque estás trabajando. Ay, Dios, que puta risa. Yo estoy aprovechando mis momentos de libertad para ver trabajos. Tú vas a ser hermero. No, no, pero trabajos en plan de... Claro, trabajos en plan, he ido al aserradero, ahora voy a la mina. Yo, por ejemplo, estoy haciendo también esto para ver que era la mierda del contrato. Y ya me casi me han volado el cráneo. Te necesito ayuda. ¿Por qué? Me estoy muriendo. Vale, pues muérete. Porque aparte del cargador, es que no llego a la cortina. Yo tengo una pregunta. ¿Qué? ¿No me está cargando lo del hambre y el agua o no baja? Eh, no baja. Sí baja, sí baja. Ah, Luna ayer se murió de hambre. Sí. Pues a mí no me baja. A mí tampoco. ¿No os baja el dibujito? No. La rueda no, el dibujito. Ah, no? No. Ni uno ni el otro. Y lleva así desde el inicio. Desde que iniciamos, sí. Sí, sí, sí. Ah, pues a mí por lo menos el agua sí que me ha bajado. Bueno. En cualquier momento, moriremos. Yo por tu caso, ¿cómo? No sé. Te estoy parando de las gemesas. What the fuck? ¿Por qué te disparan? En el NPC. Y eso es que había un puma. Ah, no. A ver si están bien. Me voy a explicar yo por algunas cositas. A ver si están bien. No por culo, coña. Mea, 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 mea. Vale de decir que tengo más puntería aquí que en otro lado. Cariño, ayuda. No puedes dar nada, oímos, cariño, estoy en el contacto. Mea... Mea... Ahora también te voy a decir Con lo que me ha costado cambiarme de ropa La manía que suelo tener yo De ir cambiando No sé yo si la voy a hacer Lo que yo no sé cuánto me darán por esto Creo que lo hago porque bastante dinero Estoy pasando por la zona de Estoy pasando por la zona Donde están todos los cadáveres Yo no tuve Nada que ver Estos cadáveres Ya estaban aquí Puedo buscar en la papelera Ok Voy a buscar Si está el ojo de Pfeizen Si está el ojo de Pfeizen